Con una inversión de $11.676.657, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la rehabilitación de espacios educativos y la unidad educativa general Juan Crisóstomo Bonilla, además de poner en marcha la primera Semana Nacional de Salud y el arranque de la primera jornada estatal de intensificación de acciones contra el dengue, chingungunya y zika. El darles a estos pequeños, a estos niños, la oportunidad de estudiar y prepararse, de tener mejores opciones que incluso las que ustedes pudieron tener, eso es a lo que aspiramos. Y en este contexto me parece que la obra que estamos inaugurando el día de hoy es extraordinaria. Con una inversión de $11.676.000, esta unidad educativa Juan Crisóstomo Bonilla tuvo una rehabilitación integral y tal vez alguien que no hubiera venido hace muchos años no la reconocería. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.